Muchas gracias, señor director, por esta información, misma que sin duda vamos a estudiar a fondo dentro de nuestro grupo parlamentario. Escuché con mucha atención la información respecto a la actividad de Pemex en el estado de San Luis Potosí, efectivamente somos el estado con el primer pozo petrolero de este país y así bien nos tranquiliza el hecho de que no haya actividad del franking en la zona huasteca. Nos da mucho gusto escuchar de parte de usted y yo creo que desde el legislativo seguiremos vigilando puntualmente que las futuras actividades de exploración y producción de petróleo crudo y de gas se realicen en estricto apego a la normatividad que habremos de legislar en favor de este país. Quiero decirle que efectivamente hay un gran interés de la gente de escuchar, de quienes hoy tienen bajo su responsabilidad la administración de los propios hidrocarburos, el tema de este método de extracción de gas y de petróleo. Quiero agradecer la presencia de ustedes a nombre del Partido Verde Ecologista. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes.